Sebastián le pide el divorcio a Lucía dejándola muy mal y va a ver a Gaviota a quien encuentra preparándose para viajar. Él le pregunta dónde va y Gaviota le dice que se irá para el pueblo. Así que Sebastián se molesta y le dice que solo va a alejar mucho más de su hijo Fernando. Pero Gaviota está decidida pues piensa empezar su cooperativa y su proyecto de café. Sebastián se pone muy triste pues no le queda más que aceptar. Pero piensa divorciarse de Lucía e ir tras ellos después. Carlos Mario le comenta a Pablo que Iván Vallejo se metió con su mujer y le pregunta si él sabía de eso. Pero vemos que Pablo se queda callado. Marcia llama a Gaviota y le dice que está huyendo de Carlos Mario pues él ha golpeado demasiado. Gaviota se encuentra con ella y se asusta al verla con tantas heridas. Así que le pide denunciar a su marido y le ofrece su apoyo. Pero Marcia le dice que si Carlos Mario la encuentra la va a matar. Y vemos que él la llama para amenazarle y decirle que aparezca de una vez. Lucía le cuenta a la doctora cómo concibió a su hija Sofía. Y luego le dice a su padre que lo mejor que le podría pasar en la vida sería que él desapareciera. Al parecer, Eduardo quiere más dinero de ella. Por otro lado, Margot es amenazada por Iván, quien le dice que la va a matar si le sigue chantajeando. Así que ella podría contar la verdad de cómo fue la muerte de Octavio Vallejo. Y tú dinos, ¿Gaviota apartará a Fernando de Sebastián? ¿Marcia terminará muerta a manos de Carlos Mario? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.